hola a todos en el día de hoy te voy a mostrar cómo confeccionar estos areticos otros areticos de mezclilla confeccionados también con retazos de esta tela mi nombre es marta lucía te doy la bienvenida a mi canal le doy la bienvenida a los nuevos suscriptores a los miembros del canal la doctora milena mesa clown maquillaje mucho más diosita cruz vida de hogar con chela y el gallinero de chela los invito a que pasen por sus canales y a todos los invito a que me acompañen hasta el final del vídeo de este círculo de mezclilla voy a cortar este cuadradito de 3x3 para hacer este aretico a este cuadradito que bueno va a quedar como rectángulo pues yo empiezo a puedes quitarle a sacarle los hilos de esta manera y pues voy teniendo mis por aquí se puede ver un poquito mejor por el revés voy sacando los hilos hilo por hilo y y pues voy llegando hasta el final ya yo llegué hasta donde quería tener el deflecado de ambas partes y entonces y entonces por el centro de este de este rectángulo que me ha quedado pues voy pasando un hilván porque voy a rizarlo de de esta manera tengo que irlo pues acomodando para que me quede bien parejito y le voy voy a apretar un poquito y bueno pues le voy a dar la vuelta y lo tengo que ir acomodando de manera que me va quedando como si fuera un un lacito tengo que acomodarlo bien ves ya ahí va tomando mejor forma y entonces lo que tengo que hacer es rematar por la parte de atrás a este clavito que tengo aquí que es el raje de estas mismas cosas pues le doy la vueltecita para que me quede de esta manera entonces yo lo que hago es aquí tengo el revés y aquí tengo el derecho y por el revés yo lo debo colocar de esta manera para que este me quede bien para poder poner después lo el enganche de el arete y este lo tengo que tapar con un pedacito de tela vamos a ver así ya nos va quedando pero entonces yo necesito ponerle lo que tengo previsto para el centro de esto que es esta piedrecita que yo tengo aquí a la piedrecita le pongo un puntito de silicona y la coloco entonces en el medio de mi aretico y bueno pues tengo que esperar por supuesto a que seque para que pegue también voy a colocarle en la parte de abajo aquí a esta piedrecita verde pues voy a colocarle una como si fuera esta chaquerita blanca como viste bueno en el principio de el video solo queda entonces colocarle el herraje de el arete el que va a ir pasado por el orificio de la orejita entonces aquí tenemos ya los dos aretes es el par de aretes terminado si te ha gustado el video me das un like si no te has suscrito suscríbete dale a la campanita para que puedas recibir las próximas notificaciones comenta comparte y muchísimas gracias a todos a todos los